Hola, bienvenidos una vez más a este mi canal, bueno que estén aquí, el día de hoy, estoy hablando muy bajito porque viene mi bebé dormido, y yo también, son las 7 de la mañana y voy rumbo al aeropuerto, bueno vamos, voy a dejar para checar. En 600 metros, manchete a la derecha para continuar por carretera libre Monterrey-Reynosa, avenida Ignacio Morones. No, esperando que se acabe, este, bueno voy rumbo al aeropuerto, directo a CDMX, a ver a mi güera, e irnos para Acapulco, que hemos ido en la compañía. Ya no tenemos, ya está el tráfico, horrible, aplicamos el road trip y ahorita la estamos sufriendo porque yo quiero hacer pipi y ya no quiero comer. Tengo demasiada hambre, o sea, exagerada, pero falta demasiado, o sea, no importa, mucho chisme, se nos olvidó. Sí, sí, o sea, vamos a estar, yo no sabía que estaba tan lejos, o sea, dice que son 5 horas de camino más o menos a Acapulco. 5 horas a Acapulco, pero con este tráfico, sí le ando sumando unas 2 horitas más. Ya sé, ya sé, nos la llevamos con calma porque el premio es, obviamente, Acapulco y en la noche, el concierto. Es que soy, ¿verdad? Es que soy. Es parte de mi bucket list de vida ver a ese güey. Siempre dicen que sale bien pedo. No, yo no. Ah, ya tenemos a mi cuidadora. No, estoy agarrando. Ah, a mi cuidadora oficial. Exacto, obvio. ¡Qué emoción! Sí, sí. Ahorita se pone el soundtrack, ¿no? Si tú supieras... Sí, sí, hay que ir practicando, hay que ir practicando. Yo lo he visto una vez, pero de que en la pantalla porque estaba atascado en el Palo Norte. O sea, que no, no lo hice aquí. No, aquí vamos a Palco, amiga. Ay, amiga. Y espero que me lo aparecen. Sí puede ser. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Ay, es que no me traje ropa. Vas con la VIP. Ándele. Con la Clay. Se dice somos. Oye, oye. No, no, voy con la Clay. Ay, ay, ay. Mártela, lávatela. Insopo, insopo. Insopo, porque es la del cine. Es la del cine, sí creo. Oiga, bueno, pues vamos a platicar demasiado. Demasiado. Ay, ya se pasó el tráfico. O sea, ya vamos a ir. Bueno, tenemos demasiada plática. O sea, demasiado camino para platicar y creo que esto no va a parar. Ya llegamos a Acapulco. Acá están los jóvenes enamorados haciendo el check-in. Vengo de su hija. Ajá. Vengo de la niña. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Qué emoción! ¡Vámonos! Llegué directo. Llegué directo. Bueno, llegamos. ¡Ah! ¡Ah! Te hice ojo. ¡Cheers! ¡Ah! Oigan, este hotel está. Digo, no lo he recorrido, pero lo que se ve, se ve brutal. Estamos en el Prince de Acapulco. Al rato les voy enseñando un poquito más. Bueno, lo pronto vamos a comer. ¡Ay, yo! Por lo pronto vamos a comer porque venimos todos hambreadísimos. Muertos de hambre. Mal, mal. O sea, ni pudimos dejar las maletas. Pero bueno, bye. Ay, voy llegando al cuarto, Dani. Vean qué belleza. El baño de este lado. Salita de este lado. Vean, por favor, este balconcito. Ahorita salgo. La camita. El tocador. ¡Guau! Neta, está espectacular. Ay, no sé cómo abrir acá. ¡Qué padre! Chequen nada más. Oigan, amé, está perrón. Vean esta belleza. Ahí está el mar. Ya me voy a arreglar porque ya nos vamos a ver al potrillo. Ahorita los Danieles están en su cuarto. Hoy Daniel Bautista va a tocar en un andro. Lo vamos a ir a ver. Vamos a ir a bailar. Y ya mañana se va a seguir de gira. Y la güera se va a ir para acá. Y así. Bueno, no. Yo me voy a ir para allá. No sé. Mañana les cuento. Igual al rato les cuento. Pero miren, ya comimos. Me cayeron muy bien esas cervecitas. Estoy deli. Pero ahora me tengo que arreglar para ir a ver al potrillo. ¡Qué emoción! Venimos llegando a la Arena GNP, que aquí es donde es el abierto de Acapulco. Y este es el primer concierto en esta arena. Oigan, neta, el video no le hace justicia. Está espectacular. Estoy lista para ver al potrillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hold me close. Ahora sí. Bien instaladas. Y yo, espérate. Espérate, espérate. Cheers. Y yo, una contracción. Y yo, con las patas. Y yo, no. No me vayas a salir ahorita con las sorpresas, eh. Sí. Pero gozando, ¿verdad? Oigan, déjenos en los comentarios ustedes qué team son. Niño o niña. Yo creo que va a ser niña, pero nunca le atino. Nunca jamás le atino. O sea, como que adentro de mí digo que es niño. O sea, pienso que es niño, pero siento que es niña. No sé cómo decirlo. Como que tengo las dos opciones. Ajá. O sea, Ana dice, o es uno o es otro. Exacto. Tengo 50-50. Dice, pero no le pierde, eh. O sea. Es uno o es otro. Exacto, exacto. De ahí no, no sale. Bueno, ya. Estamos muy a gusto. Muy a gusto. De aquí nadie nos va a parar. Ya llegó mi momento favorito. La pijamada, la pijamada. Pedimos una pizza y película. Y mascarilla, pero luego no se quiso poner mascarilla. Bueno, yo nomás los parches. Es que me puse autobronceador en la cara. Ay, este color. Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, exactamente. Yo no lo haría, pero tengo un flujero, entonces. No crean, chicas, que esto es natural. Ojalá yo quisiese, pero no pudiese. Pero así pintadita, para que no se dañe. Exacto. Exacto, no sol. Autobronceador. Oigan, bueno, estamos viendo Harry Potter en español. En cine choc. Por la variedad de películas que hay. La barra. La barra de televisión. Sí. Pero no saben cómo me urgía esto. O sea, no lo puedo creer. Para los que son nuevos aquí, el plan perfecto de Ana y mío siempre va a ser en la noche. Pizza. Siempre va a ser hawaiana. Siempre va a ser sartén. Siempre va a ser sartén. De dominos. De dominos. Y... Mascarillas. Película. Y de verdad nos gusta la hora que estemos así. Che la gana. Todo, todo. A mí me gusta acabamos muertas temprano, perdón. Normalmente le ponemos play y nosotros mismos. Nos tardamos más en decidir qué verlo. Y además, escribimos una película que durante las 3 o 4 veces que nos ves en el año, la vamos terminando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La chick flick. Una película. Todo el año hasta que ahora terminamos. Y terminamos llorando, güey. Sí. No, sí está bien buena. Un año después, güey. Ay, güey. Qué rica. Qué rica. Rizoterapia, güey. Ay, bueno. Así somos. Es de verdad nuestro plan favorito, la pijama. O sea, neta, amamos. Amamos. Aparte corría así que ya me quería poner la pijama. Ya me quería dar la cara. O sea, estaba bien emocionada. Pero bueno, ya quiero cortarle porque ya quiero comer. Nos vemos mañana, amigos. Al rato me reporto. No sé a qué horas. Bye. Día dos. Amigos. Muchas gracias. Estamos más cerca de la playa. Más donde está el bebé. Estamos viviendo la experiencia Acapulco. Acapulco. Laura me dices que tienes que vivir la experiencia Acapulco. O sea, métete a los tontos de adelante. Ajá. Lo que rentamos. Estamos rentando. Rentamos una bocina. Eh, trae pila. O sea, la chava que nos rentó la bocina es visionaria. Tipo, te renta la bocina por horas y trae cargadores portátiles para que no te quedes sin pila. O sea, como no se nos ocurrió antes. Ahora tenemos distintas celebridades. Me encantó. Oigan, pues estoy bien a gusto. Estamos bien a gusto. Ayer nos dormimos a las 11. Delicioso, de verdad. Qué buenas vacaciones. Siento que me estoy recargando de energía muy cañón. ¿Sí o no, Laura? Estamos recargando. Vamos a regresar a otras. Claro, no. Estamos diciendo que esto tiene que ser una vez al año. O sea, ocupamos el t-top, ¿sabes? Ocupamos el desconecte tantito del express de la realidad y recargarnos. O sea, está poca madrugada. Se lo súper recomiendo. Háganlo con sus mejores amigas. De verdad. Lo tienen que hacer. Una vez al año. Dense ese momento para ustedes. Pues Dani ya se está bañando. Oigan, a mí me urge bañarme porque ahora sí siento el pelo tieso. Digo, me encantó porque me metí la cabeza al mar para que se me hiciera el messy wave de sal de mar. Y me encantó. Pero ya lo siento horrible, entonces ya me urge bañarme. Bueno, pero por mientras, pedimos room service. Ya ya vamos a ir a un lugar bien padre. Al ratito les voy a contar con quiénes vamos, que nos acaban de imitar. Y ahora no sé qué pidieron. Hay unas quesadillas. No tiene pizza. Para mi sobri. Bueno, ya. Al rato nos reportamos. Ya me voy a arreglarme. Ya bañadas y perfumadas. Ay. Ay, qué fiesto. Me dieron que no se iba a dejarme ahí. Vamos al concierto. Polinesios. Nos acaban de invitar. Estamos muy contentos. Vamos a ir a... Es que estoy nerviosa. Es que estoy nerviosa. Sí. Ay, sí estoy emocionada. Los vamos a conocer. Qué cool. Y pues bueno, ahí vamos a andar. Espero conocer a algunos de ustedes por acá. Nos vemos. Me está quedando sin voz. Y ni ha hablado. Suño. Ay, si no. Si grite, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Bueno, ahorita nos vemos. Ya llegamos. Y guau. La gente. Esto es una euforia. Guau. Una locura. Escuchen. No, guau. Y todas las chavas y todas las minas pasan con sus cabellos de colores. Ay, no veanla, por favor. Qué preciosa. Ay, no. Qué bonitos fans. Amo. 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 Se va a morir cuando sepa que venís. Sí. Qué muy bien. Bueno. Pues ya vamos a entrar. Qué cool. Ya venimos con los Polinesios por acá. Qué padre. Estamos en backstage. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Hola. Hola, hola. Gracias. Hola. Qué guapísima. Hola. Qué guapísima. Qué guapa. Mucho gusto. Anda. Bien, bien. También. Te apuntó de regla. Hola. Qué gustas. Qué guapísima. Oigan, guau. Sus fans. Estamos de retinas. Que todos están con sus cabellos de colores. Sí, pues una euforia fuera. Ay, no, cueras. Qué padre. Felicidades. Sí, qué linda. Felicidades. Qué padre conocerla. Qué padre conocerla. Qué guapísima. Pues ya me salí por el antojo de mi sobre. Y pues, ya me antojó a mí también. Una crepa. Que era mi güera. Que le dijeron, pues yo también. Nada más que ella dulce y yo sala. Y de paso, unas manzanas de cirratadas en chile. No les da demasiada ternura, Dani. Su crepa. Que ya desapareció. Y súper chile. Y te amo. No, 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 no. Y yo. Crepa. Ella también lleva a este parecer. Y mis manzalitos. Y tú también lo sentís. De 50 euros. Está muy encantada. Se acabó el 20. ¿Qué dices, mi güera? Estuvo espectacular, ¿verdad? No. Oigan, estoy bien hinchada. Como que a la os agotadas de tanto echar agua. De tanto. O sea, no. De verdad, yo sí regreso ultra cargada de energía. O sea, no sabía cuánto necesitaba esto. Sí. Sí. Y creo que lo tenemos que hacer. Ya sé que siempre decimos... No, ya pactamos una vez al año real. Pero sí lo hacemos. Como quiera. Nomás en pandemia no. Porque post pandemia. Exacto. No lo pudimos hacer. Pero en realidad sí tratamos de irnos de viaje. A veces. Sí. Pues a veces es de trabajo. Y aquí vemos que el mío te va a hacer con hijos. ¿Y yo? ¿Dijiste? ¿Y yo con cuáles? Con hijos. Con hijos. Con el mío. Yo voy con el mío. Oigan, pues estuvo espectacular. Mil gracias al Hotel Princess por todas sus atenciones de Mundo Imperial. Gracias Mundo Imperial, Princess. Amamos. La pasamos heavy, heavy. La pasamos bomba. Además recorrimos todo. O sea, de verdad. La arena, el fórum de Mundo Imperial, el hotel. O sea, la gozamos, la gozamos. Amamos. Gracias a ustedes. Sí. Amamos y esperamos volver pronto. Muy pronto. Me enamoré de Acapulco. Tráiganos una vez al mes. Me nemo. Me nemo. Me nemo. Nos vemos pronto. Yo me enamoré de Acapulco y voy a volver. Sí. Porque nos faltó turistía más. Fue más estar en el hotel, pero faltó la turistía. Aparte yo quiero a Cami, güera, que ya ande rebelde cuando era. Sí, ya que podamos echar nuestros daiquiris con un poquito de alcoholcito. De piquete. Yo me lo tomé todo por ti, amigo. Exacto. Pero bueno, oigan, gracias por acompañarnos. Los amamos. Síganos en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí. Y no olviden compartirlo, suscribirse y darle. Manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo! No me habías despedido del vlog, pero no es cierto porque aquí sigo. Aquí seguimos con los Bautista Fernández. Y que yo por fin me veo este niñote. ¿Me das un besito? ¡Mua! 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 Que te amo, cosita. Ayer llegamos súper tarde. Hicimos seis horas de camino. Seis horas. Pero platicamos demasiado rico. Se nos pasó rápido, la verdad. Demasiado rico. Sí. Acá está mi tía. Johnny. ¡Qué amo! Nos vino a hacer... Sí. Nos vino a hacer compañía. Nos echamos una platicada. En la madrugada. De las que nos gustan. Y pues ya me voy. Ahora sí. Ya me voy. Bruno. Ven. ¿Cuándo vas a ir a jugar con Freddy? Ven. ¿Cuándo vas a ir a jugar? Diles. Hola. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cuándo vas a jugar con Freddy? Oye, ahí mándales besos. Besos. ¡Mua! No, ahorita no me estén molestando. Oigan. No saben qué preciosura. O sea. O sea, me urgí a verte. Con todo mi ser. Te ves cada día más guapo. Y no saben qué divertido es. ¿Verdad, Bruno? ¿No? Puras risas con este niño. Puras risas. ¿Verdad? Venga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Pico. Diles cómo me gritaste hace rato. No tengo ganas de cámara, tía. Haste para allá. Pero bueno, oigan. Ahora sí ya me despido. Estuvo espectacular. La gozamos. La disfrutamos. Y nos vemos el próximo video. ¡Los amo!